Lo bueno acá es que por lo menos los que se quedaron es que les interesa el tema o tienen mucha fe que levantarse e irse. Como dijo Leo, bueno, por ahí me conocen de algunas otras charlas de la ECO. Soy el pibe de SAP, el molesto que sigue hablando de SAP. Lo bueno de esta charla es que es bueno darlo en casa, es bueno estar lejos de Alemania, lejos de las oficinas de SAP. Así que decidí cambiarle un poco el título. Vamos a hablar un poco de cómo alguien puede robar dinero, cómo alguien puede robarnos plata si tenemos nuestro SAP inseguro. Y vamos a hacerlo al estilo Hollywood. ¿Quién se acuerda de esta película? ¿Se acuerdan de esta película? Ya tiene algunos años. Había un virus llamado Da Vinci que lo que hacía era robar pequeños centavos o pequeñas cantidades de dinero de una cuenta al banco y transferirla a la cuenta del atacante. Estoy seguro que todos nos acordamos de esta película. Sí. Esto es un disclaimer para no hay precios y esas cosas. Bien. Voy a pasar rápido esto. ¿Qué es Sonapsi? Sonapsi es una compañía que fundamos hace un año. Estamos especializados en lo que es seguridad de sistemas ERP y plataformas de negocios críticas. Básicamente estamos hablando de SAP, pero también de otras plataformas como Civil, Oracle Living Suite, PeopleSoft y otras. Lo que hacemos es desarrollar software de seguridad. Hace dos semanas liberamos un software que se llama X1. Y tenemos una plataforma open source que, si se acuerdan del SAPito, es un fork del SAPito. Se llama Vinplay. Así que lo pueden descargar gratis del sitio. Damos servicios de seguridad especializados y capacitaciones como las que estuvimos haciendo en la ECO el lunes y el martes. Bueno, ya me conocen de otras charlas y me presento un poco leve, así que voy a saltear mi presentación. Y vamos a empezar un poco con la introducción. ¿Qué es SAP? La primera pregunta que por ahí muchos de ustedes nunca vieron SAP. ¿Cuántos usan SAP en su empresa? ¿Cuántos saben que su empresa usa SAP? ¿Lo tienen alguien que usa SAP? ¿Un conocido? Bastantes. Y bastante porque SAP es justamente el proveedor de soluciones de negocios más grande del mundo. Tiene más de 90.000 clientes, hay 140.000 implementaciones de SAP en todo el mundo. Y los que usan SAP no son empresas chicas, son las empresas justamente más grandes del mundo, entidades fundamentales, organismos de defensa. Y el tema es que lo usan para hacer los procesos más críticos de la empresa. No lo usan como un intranet, sino que lo usan para hacer las ventas, las compras, el planning financiero, manejo de stock, producción. Y esto es lo que los hacen muy críticos. Justamente porque son los backdoors de SAP especiales, o porque consideran que son especiales, todos ustedes ya saben, somos todos de seguridad, sabemos que los backdoors es algo que se viene hablando hace mucho, backdoors en Windows, en Unix, en sistemas embebidos, en cualquier tipo de plataforma. El tema es que hasta ahora no había información pública sobre backdoors en SAP. Así que hicimos esta primera presentación en Blascast este año, en Blascast Europe. Porque todos sabemos que quien haya información pública no significa que nadie lo está explotando. Esto lo tenemos bastante claro. Con lo cual, es un riesgo que está ahí y nadie lo está atacando como consideramos que debería. El principal problema que yo veo en el tema de seguridad en SAP, es que seguridad en SAP en general se asocia con algo que es la seguridad de roles y perfiles, seguridad funcional, segregación de funciones. Por ahí mucha gente que hace seguridad de SAP viene del palo de administración de empresas, por ejemplo. Para que tengan un poco de idea de lo que se asocia con seguridad en SAP. Esto lo vemos no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Es algo que está ahí hace tiempo y que estamos tratando de hacer entender de que no es así. Que hay algo más allá de segregación de funciones. Lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo, esto no va a ser una charla teórica, vamos a estar haciendo demos, son tres demos con unos SAP corriendo en mi sistema, así que vamos a cruzar los dedos porque anden. Pero obviamente para instalar un backlog, el atacante ya tiene que tener una cuenta, ya tiene que haber comprometido el servidor, y tener control total del servidor. Este viene a ser un poco el modelo de amenaza, que tiene una instalación de SAP. Tenemos acá abajo obviamente un sistema operativo, una base de datos, y sobre eso corriendo el SAP. El SAP lo dividimos en la capa de aplicación y la capa de negocio. El atacante puede ir por cualquiera de las layers, puede atacar el sistema operativo, explotando vulnerabilidades, como la que estuve mostrando a César, por ejemplo, y otras que van a estar mostrando mañana. Ataques a la base de datos, directamente acceder a la base de datos y tomar control de toda la información. Explotar algún problema de segregación de funciones, por ahí el usuario que yo tengo en SAP tiene privilegios para hacer algo que no debería, entonces puedo llegar a instalar un backlog con esos privilegios. Y ataques a la capa de aplicación. Esto es donde nosotros vemos que nadie está aplicando seguridad y que realmente los riesgos son enormes. Así que la idea es que lo que vamos a mostrar no es una vulnerabilidad, porque esta información medio que fue tomada en su momento por la prensa, decían que era una vulnerabilidad de bases de datos y que yo, un atacante podría instalar un backlog en SAP y encontrar una vulnerabilidad en cualquiera de las cuatro capas. Con lo cual esto no es un problema de la base de datos. ¿Por qué seguimos hablando de SAP Security? ¿Por qué ya es la tercera presentación que hacemos en la ECO sobre esto? Primero más que nada porque esto está en aumento. Ahí pueden ver un poco cómo evolucionaron SAP. Estos son el número de SAP Security Notes, como los Walletings de Microsoft. Acá vemos que en el 2001, la gente de SAP Alemania estaba haciendo la plancha, la gente de seguridad estaba haciendo la plancha, no estaba teniendo menos de cinco vulnerabilidades por año, de reportes vulnerabilidades por año. Vemos que en el 2007 hay un quiebre bastante importante. Acá, en el 2007 hay un quiebre bastante importante. Y vamos a terminar el 2010 con más de 300 vulnerabilidades en SAP. Justamente ayer, por ejemplo, no, el 14, el martes, SAP se sumó a la moda, digamos, de hacer publicaciones de notas periódicas, como Microsoft. Así que ahora el segundo martes de cada mes, SAP va a estar publicando vulnerabilidades. Y el martes publicó 37 vulnerabilidades. Así que esto está creciendo bastante. Y el tema es que explotando estas vulnerabilidades, por ejemplo, muchas de estas permiten que cualquiera, solo con tener conexión a nivel TCP y IP con un sistema SAP, saber la IP del sistema SAP, pueda tomar control total del sistema. Sin usuario, sin password, sin problemas. Yo de acá les veo la cara de alguno de ustedes, una cara parecida a esta, digamos. Algunos porque se están durmiendo, otros porque se les hace agua la boca. Y un poco nuestra experiencia con esto es, y viendo el tema también de lo que es conocido generalmente de seguridad SAP se asocia a seguridad funcional, nosotros hemos testeado varios sistemas que son pocos los sistemas que están bien desde el punto de vista funcional, pero los que están bien, en algunos casos los hemos testeado. De esto sale mucha plata, digamos, implementar bien seguridad a nivel funcional. Y pudimos tomar control de los sistemas en cuestión de segundos por una vulnerabilidad de estas que estamos mencionando. Así que, con este tipo de privilegios que un atacante podría hacer, podría instalar un barco en el sistema. Pero ¿cuál es el riesgo real? ¿Cuál es el problema? Nosotros, la gente técnica de seguridad, decimos que hay un problema de riesgo de confidencialidad, de disponibilidad, de integridad de la información. Yo creo que quiero hacer un poquito un parate, porque creo que tenemos un problema, o al menos yo siento que hay un problema de comunicación. Si nosotros vamos y le decimos a un gerente financiero, por ejemplo, que son los dueños, inicialmente, de los dueños de SAP en una empresa, si le decimos que tiene un problema de integridad, me va a mirar y me va a decir, sí, pibe, estoy ocupado, planeándome el fin de semana y las vacunaciones en Miami. Así que, yo creo que es un tema de comunicación traducir esto a lo que a ellos les significa el negocio. No es cuestión de ser amarillista tampoco, pero los mismos conceptos, dichos de una forma distinta, entendiendo el lenguaje de la persona con la que estamos hablando, generalmente causan otro impacto. Bien. Otra cosa que les quería contar es que esta charla no la quería hacer solo, así que invité a un estafador para que me dé una mano en la charla y las demos. Fue un poco mi inspiración. Entonces empecé a ver a quién podía invitar, por ejemplo. El primero que se me ocurrió fue un conocido mafioso, por ahí algunos no lo reconozcan, es Al Capone, pero era un poco antiguo, era un poco viejo. Así que pensé después en poner otro de algunos números, se llama Bernard Madoff, hizo un fraude hace algunos meses, el año pasado o el anterior no recuerdo, por 102.000 millones de euros, y el fraude más grande de la historia. Obviamente está cortando calecitos en la cárcel, por ejemplo. Empecé a pensar en un entorno un poco más local, porque esto es extranjero, acá no aplica, así que, y obviamente nosotros tenemos un repertorio de estafadores bastante importante, así que fui pasando, fui pasando, pero dije, hay uno que, o sea, ¿quién es el capo? ¿Quién es el capo en esto? Carlos, Carlitos. Así que Carlos nos va a estar ayudando con bastante las demos que vamos a estar haciendo hoy. No sabía si poner a Carlos o al hermano, pero un poco ya ustedes lo conocen, así que saben que es más o menos lo mismo. Vamos a hablar entonces del primer ataque, la primera amenaza, es el tema de un fantasma en el maestro de usuarios. ¿Sí? Fantasmas acá también, tenemos varios en Argentina. Para esto vamos a contar un poco entonces de, un poco de SAP, si necesitan saber, una información mínima de SAP para entender lo que vamos a hacer. Una persona es el papel de alguien de recursos humanos, alguien de facturación de una empresa. Lo que van a hacer es conectarse a SAP, todos los días llegan a la mañana, se conectan a SAP, tratan de entrar a Facebook, que está bloqueado por los malos de seguridad. Abren el SAP Gui, se conectan a SAP. SAP Gui es el cliente que se usa para conectarse a SAP. Ahí lo que tienen que poner es un usuario y un password, y algo que se llama client, que acá en español se traduce como mandante, que para los fines prácticos de esta charla es un número de tres dígitos. No tiene sentido hablar de que es un mandante. Entonces, lo que ponen es el password, el sistema va a chequear que el password que tiene guardado la base de datos, coincide con el password que están ustedes ingresando. Sí, coincide obviamente si les permite acceder y empiezan a hacer las operaciones de negocio sobre el sistema. Los passwords en SAP se guardan como un hash. Y analizando un poco esto, cuando yo tenía la idea de hacer una charla en Valkor, encontré un pequeño problemita que tiene que ver con la compatibilidad hacia atrás. A lo largo de la historia, SAP fue implementando distintos algoritmos de hashing para guardar las contraseñas. Arrancó con el primero basado en MD5, hasta 8 caracteres máximos, y case insensitive, lo cual era bastante vulnerable, y encima tenía colisión, y bueno, la verdad que era... Es un algoritmo muy vulnerable. Y fue evolucionando hasta llegar ahora a un algoritmo que está desparecido, o está basado sobre ya uno, y soporta hasta 40 caracteres case insensitive y un poco más adecuado de los estándares de hoy. El problema es que este nuevo algoritmo está soportado en los sistemas más modernos, los sistemas de los últimos años, y hay muchas empresas que todavía tienen sistemas SAP viejos que solamente soportan el algoritmo anterior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos integrar nuestro sistema, si es el sistema viejo o el sistema nuevo, el sistema viejo no entiende este nuevo algoritmo, esta nueva forma de abordar los passwords, y falla la integración. Si falla la integración, si no puedo conectar mi sistema SAP, hay algo en la empresa que no va a andar, entonces el negocio falla, no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es el workaround propuesto por SAP? Que el maestro de usuarios tenga más de un hash, tenga también los hashes compatibles hacia atrás. O sea, va a tener, en los sistemas modernos estamos hablando, va a tener la versión del hash fuerte y la versión del hash compatible hacia atrás. Eso significa que tenemos más de un hash por usuario. Algunos por ahí se van haciendo la idea de por dónde viene esto. Ah, bueno, ya de por sí esto es una vulnerabilidad que se puede descargar en nuestro sitio un paper que la explica un poco más en detalle. Ahora, entonces, tenemos más de un hash por usuario. ¿Qué hash? ¿Contra qué hash va a comparar el sistema cuando nosotros ponemos nuestro password? Esto se controla por un parámetro que se llama Logging Password Downwards Compatibility. Si este parámetro está en cero, es una configuración del servidor SAP, al que nos estamos queriendo loggear. Si esto está en cero, no se generan los hash débiles, los hash compatibles hacia atrás. Por lo cual, es la configuración segura si no tenemos que integrar con un sistema viejo. Si está en uno, que es por defecto, está habilitada la compatibilidad hacia atrás, se generan los hash viejos, vulnerables, pero no se evalúan. Ahora, si está en dos, lo que va a pasar es que, también, igual que en el caso uno, se generan los hash viejos, y sí, nuestro password se compara contra el nuevo. Si falla, se compara contra el viejo a ver si justamente lo que está fallando es un problema de compatibilidad. Y esto se le queda registrando en el log que nos permite a nosotros entender un poco qué está pasando y qué problemas tenemos. Ahora, analizando un poco esto más en detalle, encontré otros dos valores que se pueden elegir. El 3 y el 4. En el caso del 3, significa que nuestro password se compara contra el hash fuerte. Si falla, se compara contra el débil. Pero si contra el débil tiene éxito, en vez de loguearlo y rechazarnos, nos deja acceder. Y el 4, que no me pregunten, es lo mismo, pero no guarda ninguna entrada en log. Y para hacer esto un poco más crítico, en SAP tenemos, para cambiar un parámetro, hay dos tipos, estáticos y dinámicos. Los estáticos, una vez que lo cambiamos, tenemos que reiniciar el servidor para que un efecto. Este parámetro es dinámico. Es decir que se puede modificar así online. Esto para mí es, viene a ser algo así. Que este parámetro en el 4, es como hacer internamente SAP, lo que están haciendo es poner el ninja mode en true. Vamos a ver qué significa esto. Lo que voy a hacer ahora es ingresar al sistema SAP, ¿sí? El atacante, ya, SAP asterisco, viene a ser Routu Administrator. SAP asterisco y el password del usuario. Este, vean el largo que estoy poniendo, es master.tl1, ¿sí? Este ya, digamos, hacemos cuenta que el atacante ya tiene control sobre este, sobre este password, descubrió ese password y ahora quiere escarrar el backdoor. Va a ir a la transacción S16 y va a acceder a la tabla donde se guardan los hashes. Va a buscar el SAP asterisco. y acá vemos, si hago doble clic aquí, vemos que está guardando el hash, este viene a ser el hash viejo, ¿sí? El débil. Y acá abajo tenemos el hash fuerte, ¿sí? El SHA1. Ahora, el primer, este es un ataque que algunos ya veis y de SAP conocen, pero esta, yo acá no puedo modificar la información, ¿sí? Yo acá no puedo escribir. Ahora, lo que haría el atacante sería entrar en modo debugging barra H apretar un enter ahí en cualquier campo, ven que están bloqueados los campos, ¿no? Bueno, acá abajo de todo me dice que está iniciando el debugger de ABAP. Esto no va a permitir, le va a permitir al atacante hacer algunos trucos. Este es el código de ABAP que está ejecutándose, que me deja a mí visualizar esta información de los hashes y los usuarios. Ven que hay un campo que dice, si el código es while show, hará algo que tiene que ver con show. Yo voy a code acá y veo que está en show. Entonces, lo que tiene que hacer el atacante es usar el lapicito y cambiar de show a edit. Y decirle, seguir la exposición. Si vemos acá, los campitos mágicamente se pusieron para escritura. Entonces, lo que voy a hacer yo es poner un password, el hash de un password que es GOSP1, lo voy a copiar y lo voy a modificar en la versión vieja del hash. ¿Sí? Guardo. Salgo de la transacción. Y ahora, lo que le falta solo al atacante es justamente modificar este parámetro del que estamos hablando. Va a la receta 11 que es la que se utiliza para cambiar los parámetros. Parámetro más largo de la historia. ¿Ven que está en 1? Lo que va a hacer el atacante es cambiar el valor, ponerlo en 4, guardar y como es un parámetro dinámico no va a necesitar reiniciar el servidor. Lo que está haciendo es Ninja Mode en True, digamos. Ahí dice que no es permanente y que se pierde cuando el servidor se reinicia también. Así que ya con eso instaló el valor. ¿Qué va a pasar? Al otro día va a venir el administrador de SAP, el SAP Asterisco, va a venir a su empresa y va a decir me voy a logrear como todos los días. SAP Asterisco Master TL1 y va a entrar. Ahora, también lo que va a pasar es que va a venir el atacante y va a decir SAP Asterisco Ghost 1. ¿Ven que es bastante más corto? Y también va a entrar. Así que imagínese lo difícil que puede ser detectar que el hash viejo que nunca se evalúa, digamos, porque el administrador nunca lo va a detectar porque su password lo va a machar siempre. Hay un atacante que tiene ahí un backdoor en el hash viejo del registro. Bien. Ese es el primer ataque. Vamos a algo un poco más interesante. Backdoors en los módulos de negocio. ¿Sí? En criollo significa otra cosa. Necesitamos saber un poquito más de SAP entonces. Disculpen que tengo que cambiar de servidor SAP. alguna de las demos van a andar un poquito lento, sí, porque SAP en general no se corre en una laptop, pero bueno, vamos a tener paciencia. Uh, esto no es bueno. Vamos a ver. Se me desconectó el disco externo subiendo al escenario. Vamos a ver si lo pudo hacer en el chat de nuevo. Información de SAP. Una vez que ustedes se loguean con su usuario, si, pónganse el papel nuevo del tipo de facturación, se loguean, van a empezar a ejecutar transacciones. Así como yo una transacción para ver usuarios y la tabla de passwords, hay transacciones para crear facturas, transacciones para crear nuevos clientes, para crear una nueva orden de pago, una factura, lo que sea. En realidad cuando ejecutan la transacción va a estar ejecutando un programa ABAP, un reporte se dice comúnmente. ABAP es un negocio propietario de programación de SAP, ahí vieron un poquito el código antes. Y la idea es que hay dos tipos de programas ABAP. Están los programas estándar, que son los que SAP nos provee cuando nos vende el producto, si son los programas que ya están instalados ahí en el sistema. Y los programas custom, si son los programas creados in-house, son desarrollos propios y que uno generalmente los puede identificar porque empiezan con la letra Z o Y que es el Customer Name Species. Ahora bien, ¿por qué existe esto? Porque SAP es un sistema alemán y probablemente como se liquidan los impuestos en Alemania es distinto de como se liquidan acá en Argentina. Entonces, uno lo que suele hacer es desarrollar un programa Z para adaptar a que el sistema SAP facture como nosotros queremos, o liquidar los impuestos como nosotros queremos. En algunos casos, es decir, uno podría llegar a modificar un programa estándar, un programa base de SAP, pero esto no está aconsejado. Igual, si nosotros somos cabezaduras o no hay otra alternativa y lo queremos modificar, lo que va a pasar es que va a salir un cartelito que se llama SSCR que dice ah, ¿querés modificar este programa? Tenés que poner una clave. Nos genera un serial y nos dice tenés que poner una clave. Lo que tenemos que hacer nosotros es ese serial mandarlo a SAP Alemania, SAP nos genera la clave, ponemos la clave y nos habilita a modificar el programa estándar. ¿Para qué hace esto SAP? Para que el día que nosotros llamamos y decimos tengo un programa en tal reporte, SAP mira y dice no, esto lo modificaste vos, es tu problema. Básicamente esto existe por eso. Bien. Ahora, lo que tienen que saber es que los programas ABAP, como casi todo en SAP, están guardados en la base de datos. SAP usa Oracle, SQL Server, Informix, DB2, todo. Entonces, hay dos tablas particulares donde se guarda el código de estos programas. La tabla repo.src contiene el código comprimido y la tabla repo.log que contiene algo parecido a un bytecode, si bien abajo, algo precompilado. Vamos a ver si tuvimos suerte y esto reinició. Cuando nosotros queremos hacer un cambio en SAP, en cualquier empresa vamos a tener tres ambientes. El ambiente de desarrollo, testing y producción. La idea es que los cambios, yo quiero modificar un programa ABAP, un programa custom o un programa estándar que no debería pero podría ser, se hacen en desarrollo. Ahí se desarrollan, se transporta, digamos, a la mente de testing donde los prueban los key users y los quality assurance y si está todo ok, se transportan a producción. Entonces, el sistema productivo va a estar configurado de una forma especial que hace que yo no pueda modificar de ninguna forma un programa directamente en producción. Cualquier cambio que yo quiera hacer en el sistema productivo tiene que pasar esas dos etapas anteriores, desarrollo y testing. La idea de esto es que según SAP, esto está pensado para maximizar la disponibilidad y la calidad del sistema productivo en todo momento. Hay un pequeñito problema con esto que es el siguiente. Que es posible, y vamos a verlo ahora, modificar directamente programas a BAF en producción. Y esto, de seguro, está certificado. Vamos a ver si... Ah, perdón, me falta una... ¿Eh? Y ahora vamos a ver que sí, algunas cosas no estafa siempre. Para ser estafa, sí, creíble. Bien, vamos a ver por qué. ¿Por qué Carlos dice eso? Porque SAP, como está diciendo, guarda todo en la base de datos. Entonces, uno podría llegar a, estando en producción con un usuario de SAP, poder modificar un programa a BAF directamente en producción, pero no es tan trivial. Entonces, lo que va a hacer un atacante es, en vez de tomarse todo ese trabajo, ¿por qué no va a ir directamente atrás de la base de datos? En general, no está segmentada, tiene acceso directo a la IP, a nivel de red del equipo de nuestra base de datos. ¿Y cómo toma control? Explotando una vulnerabilidad particular que tienen todas las instalaciones de SAP con Oracle por defecto, que básicamente uno puede tomar control del equipo sin usuario y sin password, accediendo con DBSNMP, DBSNMP, si la mayoría de ustedes conocen, credenciales por defecto ahora hay muchas, o ejecutando algún tipo de SQL de la base de datos. También es importante destacar que esto no es una vulnerabilidad de base de datos, sino que la aplicante podría hacer esto si tomó control del sistema operativo, si tomó control a nivel SAP funcional, a nivel SAP técnico, no importa. O sea, de cualquier forma lo podría hacer. El problema es que SAP no tiene ningún tipo de chequeo de firmas sobre el código que está en la base. Si no tiene forma de controlar si fue modificado o no una vez que ya está ubicado en la base de producción. Entonces, para explotar esto se necesitan nada más que simples queries de SQL. Bien, vamos a ver si esto nos anda. Esto se ha quedado colgado. lo primero es hacer de cuenta que soy un usuario de facturación de la empresa e ingreso al SAP. ¿Sí? Ingreso al SAP y voy a la transacción de crear un proveedor. Entonces, Vendor es proveedor. ¿Sí? Voy a crear el proveedor 2-2-2-2. Acá pongo algunos datos técnicos de la compañía, del grupo de contabilidad. Y acá este proveedor va a crear perdón, este empleado va a crear un nuevo proveedor que se llama proveedor XX. Bueno, XXX. Hace, bueno, tengo que llenar una información requerida y lo que voy a hacer es decir, bueno, lo que están haciendo ahora es configurar la información bancaria del proveedor. Este es el número de cuentas básicamente a donde se le van a emitir los pagos. ¿Sí? Vamos a decir que este proveedor tiene la cuenta del banco 11111 y que es Jorge Pérez. Guarda, ¿Sí? Acá dice que se creó el vendor que está creado. Si nosotros vamos a visualizar ese bueno, 0-3 Si vamos a visualizar la información de pago de este proveedor vemos que está el número de cuentas Jorge Pérez y todo bien. Entonces, ahora termina de trabajar John se va a la casa. Acá va a aparecer nuestro amigo Carlos y va a ejecutar un script en Python que después se lo voy a mostrar que lo que hace es 1-Paylor 1-Paylor si no me equivoco. Lo que está haciendo es conectándose ahora que se con credenciales ya tiene control de la base de datos y va a inyectar el payload. Lo único que le falta hacer al atacante después de esto es loguearse al sistema tiene que loguear ese sistema por ejemplo SAP Asterisco ahora va a tardar un poco porque hay unas cosas que tiene que recompilar el sistema pero lo que le falta hacer al atacante es invalidar como el user buffer porque los programas abajo quedan cargados en un buffer de una memoria intermedia y si no no va a aplicar el cambio que acaba de hacer con el con el backup de la instalación entonces ejecuta este comando pesos o dollar barra barra dollar zinc y sale del sistema ahora bien va a venir John al otro día vuelve al trabajo y dice necesito crear otro proveedor entonces ingresa al sistema John ahora vamos a replicar está haciendo lo mismo que hizo el otro día entra al sistema entra al sistema y va a crear un nuevo proveedor va otra vez a la transacción para crear el proveedor y ahora si ven abajo lo que está pasando es que SAP está recompilando un programa ¿por qué? porque lo que hizo el backlog es conectarse a la base de datos y modificar a nivel base de datos el código fuente de un programa BAP entonces y invalidar el evupload el bytecode que está precompilado y invalidar lo que está en el user buffer entonces SAP cuando quiere ejecutar el programa para crear un nuevo proveedor y dice no lo tengo precompilado no lo tengo memoria lo tengo que recompilar lo que está pasando ahora es eso está recompilando ese programa para poder dar el acceso al usuario esto es lo que también va a tardar un poquito ¿alguna duda por ahora? quieren aprovechar para hacer alguna pregunta no va a volver la combi de WordDriving bueno esto realmente en un sistema real que es un server va a tardar va a ser bastante más rápido ahora en nuestra pobre laptop está rondo bien entonces ahí yo va a quedar ahora el proveedor 777 777 5555 otra vez lo mismo otra vez tiene que recompilar otros programas dependientes acá va a ser el proveedor partes de auto warnes toleran siguiente y va a poner otra vez el número de cuenta vamos a vean bien que estamos poniendo el número de cuenta 1111 cualquier cuenta así que tiene un límite ahí y Pedro Jiménez guarda el proveedor pero ahora si tenemos suerte este reporte está modificado este reporte está controlado por un atacante con lo cual si vamos a ver el proveedor que acabamos de crear el 5555 deberíamos ver que Carlos hizo lo suyo y cambió el número de cuenta del proveedor ¿qué significa esto? que cualquier pago que esté haciendo la empresa a autopartes warnes va a ir a la cuenta del atacante en este caso bien vamos a entrar en el último ejemplo de backdoors y son los backdoors en el mecanismo de autenticación si ustedes se acuerdan esto que estoy mostrando acá esto que estamos viendo acá donde tenemos que poner el mandante el usuario y el password es en sí un programa es un reporte a back entonces a mí me surgió la duda de ver cómo podía modificar esto yo quería modificar el proceso de backdoors entonces empecé a investigar lo primero que descubrí es que hay ciertos programas perdón que te voy a cambiar de SAP vamos a poner este bien lo primero que descubrí es que cuando quise acceder al código fuente uno de SAP puede ver el código fuente de un programa entonces obviamente lo primero que dije es bueno, a ver cuál es el código fuente del programa que maneja el login del usuario lo que aparece cuando uno lo quiere ver con la transacción que se usa para ver programas le dice el código fuente está protegido Carlton Cardell le dice no podés ver el código fuente de este programa entonces dije bueno, a ver empecé a investigar cómo es o sea, qué define si un programa está protegido o no y noté que en la camp en la tabla perdón repo.src que tiene digamos un registro por programa hay un campo sqlx sqlx que estaba documentado como source code protection o algo así entonces dije bueno, si eso está en x que algunos programas estaban en x significa que está protegido saqué la x y no pasó nada después lo que me di cuenta que estaba pasando era que hay un magic string en ABAP que si el código fuente de un programa ABAP empieza con eso que está ahí ese asterisco arroba bla 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 es justamente lo que está pasando es que cuando el kernel accede al programa parcea la primera línea si está ese string dice que el código está protegido no nos deja acceder entonces dije ah bueno por ahí el programa del login tiene ese string ahí en el principio esto es lo que está diciendo pero me parecía que había algo más con este programa este programa se llama SAP MSYST justamente como maneja el login de usuarios es probablemente uno de los códigos ABAP más críticos de un sistema SAP lo que me di cuenta analizando haciendo un poco de ingeniería inversa sobre el kernel es que hay un chequeo explícito a nivel de kernel de que si el nombre del parámetro perdón el nombre del reporte que quería abrir era SAP MSYST de negar el acceso no se fijaba en ningún momento si tenía ese string o no era algo hardcodeado ahí para evitar que alguien justamente vea este programa ¿cuál es el problema? que si uno o sea que el chequeo estaba hecho sobre el nombre del programa o sea estaba diciendo si el programa es SAP MSYST entonces no lo podés ver ¿cuál es la idea con la que se me ocurrió? hace una especie de pivoting yo tengo control de la base de datos el atacante tiene control de la base de datos copias el registro o sea exactamente la misma información a un nuevo registro con otro nombre le cambia el nombre en la base de datos de ese programa y lo accede mirándolo con las transacciones de SAP eso fue todo lo que se necesitó para acceder al código de este programa ¿por qué era tan importante acceder al código? porque si alguien quiere instalar un backdoor en un código digamos por ejemplo algo que es un login no puede pisar con su código directamente porque tiene que inyectar algo que siga andando después así que de esa forma uno puede saber cuál es el código modificarlo y volver a impactarlo en la base de datos así que vamos a tratar de hacer esto justamente modificando el SAP M-System el programa este en la base de datos ahora después les voy a mostrar el código lo que tiene que hacer el atacante en este caso es algo medio complicado todavía no encontré una forma de hacerlo distinto pero es reiniciar el servidor debe haber una forma de invalidar todos los buffers pero todavía no pude encontrarla para el programa este de login entonces lo que va a hacer es ejecutar una transacción aquí de paso van a ver algo interesante que es un reporte que yo puedo ejecutar yo no cualquier persona con acceso a SAP que pueda ejecutar reportes para los fanáticos de la shell ahí tiene una shell corriendo a SAP si esto si yo hago UAMI es una shell de sistema operativo corriendo a SAP lo que va a hacer el atacante ahora entonces para pagar esto es hacer un stop SAP R3 ampersand stop SAP R3 bien esto lo que va a hacer es ejecutar un sistema operativo que apaga el SAP y lo prende con lo cual está reiniciando el sistema y eso es lo único hasta ahora que encontré que permite invalidar el buffer donde se guarda el código del login bien mientras esto se ejecuta que va a tardar un poquito le voy a mostrar el código del programa este del Valver Installer como les decía en este caso estamos teniendo el atacante ya tiene acceso a la base de datos ya sabe el usuario y el password con lo cual es un ataque autenticado pero no se olviden que no es solo el vector ataque por la base de datos el primer ataque que hicimos este es el ataque del banco lo que yo tengo acá es una especie de AVA payload yo estaba celoso porque Andrés hizo la web security payload así que hice la AVA payload y la idea es que es el código comprimido AVAAP que vamos a inyectar que el atacante va a inyectar en el sistema SAP lo que está haciendo es lo único que hace si ven son SQL lo que hace es cambiar el campo data que es donde está el código AVAAP comprimido donde el nombre del programa sea el programa que maneja los proveedores o sea actualiza ese campo invalida el load borrando directamente el registro de la tabla RepoLog y hace un comita esto es todo lo que se necesita para instalar un bugger a través de la base de datos en SAP y el ataque el que estamos haciendo ahora de la base perdón del módulo de login es básicamente lo mismo salvo que hay que modificar algunas cosas más unas cosas que se llaman DINPRO es un poquito más complejo pero pero no demasiado si acá arriba otra vez tenemos el payload AVAAP que estamos inyectando bueno ahí vimos que se cayó la conexión que teníamos establecida con la cual el sistema se está reiniciando por ahí no sé si va a estar ya disponible entonces debe estar levantando pero básicamente lo que estamos haciendo entonces es tener una especie de payload AVAAP ya generado por el atacante y pisando al al original en el sistema SAP bien entonces acá el atacante instaló el backdoor y dejó el sistema andando de nuevo lo que voy a hacer a ver que no sé dónde lo tengo yo tengo yo tengo un apache este sería el sistema del atacante tiene un apache corriendo en su máquina y este es el log de las conexiones lo que vamos a hacer es intentar hacer lo que vamos a hacer es hacer un login si esperen que así ven lo que pasa abajo el viene de la red el administrador de SAP de la empresa y se conecta se pone el mandante 000 SAP Asterisco Master TL1 y ven que ahí abajo decían que sea compiling SAP FTP le acaban de llegar al atacante las credenciales que acaba de poner un usuario del sistema SAP esto podría estar ubicado en cualquier parte del mundo y lo que está pasando es que el sistema SAP el payload que inyectamos básicamente lo que hace es recibir el login mandando usuario y password y mandar una petición HTTP por un GET a un servidor que no te va a poner el atacante así que de esa forma el atacante puede mantener el acceso todo el tipo que quiera porque es poco probable que lo vaya a detectar obviamente hay formas más ingeniosas que mandar una HTTP directo por ahí pero bueno de esa forma es posible backdorear el módulo de autenticaciones para terminar vamos a hablar de lo que es el ONAPS Integrity Analysis for SAP que creo que es un poco no sé si la solución pero algo que ayuda a todo esto es open source si no estamos vendiendo nada y un poco la idea de este proyecto es detectar fraude estamos tratando justamente de ayudar a minimizar el riesgo de fraude que nos podemos llegar a encontrar por ahí lo pueden descargar bueno upcoming este upcoming también está de Blast Hat abril así que realmente esperamos que para este mes poder tener el producto terminado y publicado en el sitio por ahí es una fuera de concepto que solamente funciona para SAP con Oracle fue desarrollado principalmente por uno de estos researchers que se llama Jordan Santarcieri que anda por ahí si no se fue con el grupo y lo importante es ¿por qué necesitamos algo así? porque no es imposible detectar backdoors desde adentro del sistema SAP de por sí ¿por qué? una cosa que hacen los auditores típica es agrar y analizar desde entra la SAP y es una transacción que muestra la fecha la última fecha de cambio de todos los programas ABAP estándar entonces si ven que hay una fecha distinta a la fecha de instalación le dicen acá voy a fijarte un programa estándar bueno esto como estamos tocando a la base de datos directamente podemos dejar la fecha de modificación totalmente intacta así que no sería posible y aparte sería bastante estúpido ¿por qué? porque el reporte que usa el programa ABAP que usa el auditor para ver si un programa ABAP está modificado podría estar backboreado también así que no tiene demasiado sentido si quieren pueden tratar de hacerlo manualmente pero tienen que saber que en un sistema productivo de SAP hay la verdad que no está mal los números son 3 millones de programas ABAP así que es bastante difícil hacerlo manualmente lo que hace el programa no es algo técnicamente súper complejo es básicamente conectarse a la base de datos y hacer calcular un hash del código de todos los programas estándar saca una foto del hash o sea calcula un hash y saca una foto hace un snapshot de ese conjunto de datos entonces la idea es que periódicamente sean distintos snapshots y uno pueda comparar la herramienta permite comparar automáticamente dos snapshots y sacar las diferencias entonces si uno ve que un programa estándar está distinto no coincide la firma y la herramienta lo muestra debería disparar algún tipo de investigación un poco más en profundidad ¿qué más? sabemos que hay cosas que para lo que no sirve por ejemplo esto ¿cuál es? a ver si a alguien se le ocurre ya está si el SAP ya estaba gloriado cuando nosotros hacemos esto voy a estar sacando una foto a algo que ya está jodrido digamos o sea no tengo contra qué comparar ¿por qué? porque SAP no da ningún tipo de baseline de hashes digamos por release entonces no tengo nada puro contra qué comparar pero bueno sirve para implementaciones nuevas y la idea en algún momento es implementar un tipo de sitio web donde la comunidad pueda colaborar y subir los hashes de los releases sin modificar digamos y comparar contra algo válido pero por ahora bueno no había otra solución y esto es aunque sea algo que se acerque un poco conclusiones el hecho de esto no estamos hablando de una vulnerabilidad en SAP estamos hablando de cómo la amenaza de backdoors digamos y que afecta a Windows Unix a lo que sea afecta también a SAP que es algo que hasta ahora no se había hablado pero no estamos tratando de un problema particular en SAP que permita esto es como echarle la culpa a Microsoft de que una vez que uno tiene una cuenta administrador pueda crear otra cuenta de administrador es un poco hay ciertos detalles que sí ahora que estoy lejos de Alemania puedo decir que sí podían haber hecho mejor pero no no es un problema de una vulnerabilidad en particular como vieron es posible modificar programas directamente en producción si esto es algo que rompe bastantes esquemas particularmente en el mundo de SAP que nadie pensaba que se podía en muchos casos como vieron tienen impactos bastante drásticos sobre el negocio estamos hablando de que alguien puede robar dinero otra cosa importante yo mostré que el Backdoor modificaba el número de cuenta del banco de un proveedor y lo mostraba esto es bastante simple de identificar imagínese un Backdoor que no lo muestra el Backdoor tranquilamente podría cambiarlo en memoria o cambiarlo en ejecución y nunca mostrarlo se está mostrando para que ustedes lo puedan ver pero el Backdoor podría ser mucho más still digamos que esto lo que instalan Backdoors en SAP el que está jugando con un sistema SAP no es por diversión está atrás de dinero probablemente y pueden usar esta herramienta la idea es que nos cuenten un poco el feedback ahora que la saquemos a ver si les funciona bien o no para intentar hacer algo ¿cuál es la solución para mí más efectiva? minimizar la probabilidad del compromiso inicial evitar que el atacante en primer lugar pueda tener acceso al sistema lo mejor es implementar controles automáticos y hacer evaluaciones de seguridad periódica no solo a nivel de segregación de funciones a nivel sistema operativo a nivel base de datos a nivel capa SAP eso es muy importante y si no hacemos nada ya sabemos cómo termina esta historia la conocemos todas así que no no caigamos de nuevo nombre aplausos 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 aplausos